Hola queridos amigos, hoy les daré información sobre la influencia de Rau en la primera casa en el horóscopo ascendente de escorpio. Si tienes el número 8 está escrito aquí, entonces eres un ascendente escorpio. Rau tiene tres puntos de vista. Quinta, séptima y novena visión. Rau da sobre todo malos resultados para las personas ascendentes de escorpio. Pero si donde se sienta Rau, el gobernante de esa casa, significa el señor de esa casa, está en el centro o en el triángulo o está en una buena casa, tiene una visión de planetas auspiciosos, entonces no es que Rau dé solo frutos malos. Rau, según su naturaleza, donde dará el problema, retrasará el trabajo y estropeará el trabajo. Debido a la visión de los mismos planetas auspiciosos, también darán buenos resultados. Rau puede dar problemas en su enterdasa y madasa. También pueden dar éxito a los nativos. Shanivata Rau significa que Rau da los mismos resultados que Saturno. Tal persona toma a su enemigo sobre su hombro a tiempo y cuando llega el momento, aplasta a su enemigo bajo sus pies. Esto solo se ve dentro del horóscopo de los ascendentes de escorpio. Debido a la influencia de Marte, el nativo querrá obtener todo rápidamente. Escorpio es el signo de Marte. La energía y la capacidad están muy dentro del nativo de este ascendente. Rau se vuelve inferior en ascendente escorpio. Una persona así es muy inteligente, diplomática y un poco suave de cuerpo. Pero es muy inteligente. El temperamento es un poco irritable, un poco enojado, un poco terco y falta de paciencia. Rau le agregará más fuerza, entonces la mente del nativo se perturbará y se volverá ordenada. Rau es como Saturno, entonces retrasará cada trabajo. Rau no se considera bueno en el ascendente. Rau no permitirá que se realice ningún trabajo a tiempo en ascenso. Habrá un retraso en el trabajo, pero todos los trabajos desaparecerán al final. Debido a que el nativo es naturalmente irritable y enojado. Si Rau está en el ascendente, debilitará su salud, perturbará la mente, mantendrá la vida caótica. A partir de aquí, tendrán los ojos puestos en la quinta casa, luego habrá falta de felicidad infantil, falta de conocimiento. Desde el séptimo punto de vista, puede haber falta de vida matrimonial, ruptura del compromiso y el matrimonio también puede romperse. El noveno reducirá su destino. Tendrá que luchar durante 45 años. Reducirá la felicidad del padre. Si viaja, entonces habrá un problema, mantendrá al nativo alejado de la religión. Si Rau sentado en el ascendente tiene la visión de un planeta auspicioso como Júpiter, Venus o la Luna, Marte está en una buena posición, Rau también puede dar buenos resultados. Tal persona hará todo lo posible para conseguir lo que decidirá. Si Júpiter está en una buena posición, entonces el nativo será inteligente. Pero debido a la vista de Rau, la persona no podrá estudiar. Pero completará todo su trabajo desde su intelecto. Habrá una diferencia de pensamiento en la vida matrimonial debido a que la séptima vista caiga sobre ella. Pero la pareja no se romperá. Habrá diferencias con el socio comercial. No habrá asociación comercial. El nativo no será religioso debido a la novena visión, pero definitivamente fingirá ser religioso. También viajará al extranjero, pero el problema vendrá en eso también. Así que este fue el resultado de Rau en la primera casa para las personas ascendentes Scorpio. Estén atentos a nuestro canal para obtener más información. Gracias.